Creo que con una canción la tristeza es más hermosa Creo que con una palabra puedo decir mil cosas Pero yo creo en el circo de la información Todo le canta en tu amor Y en mi dolor Creo que es mejor morirme en pie que vivirme en rodillas Pero yo creo que el viento me alcanzó El olor de tu mequilla Pero en mi guitarra creo en el sol Si me curarás en irla Creo en tu voz Creo en la vida, en la noche, en tu alma Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella, en aquella Que busco en mi sueño, Pedro Para poder luchar